Y un chofer de microbus perdió un ojo en medio de un violento asalto. Fue atacado por dos sujetos que lo bajaron de la micro, lo golpearon y lo lanzaron a una zanja. Y todo esto ante la atónita mirada de los pasajeros. Jamás pensó que lo que siempre había deseado ser, chofer de bus, lo llevaría al peor episodio de su vida. Tan solo un mes alcanzó a manejar su máquina cuando fue brutalmente atacado. Estaba de lo mejor, me sentía a gusto, cumplía mis sueños, pero ahora se fue todo a negro. Robert Enríquez, a eso de las 7 de la tarde del domingo, terminaba su recorrido por el plan de Valparaíso. Comenzaba a subir hacia la garita de la línea 706 en la parte alta del Cerro San Roque. Cuando dos jóvenes comenzaron a molestar a los pasajeros. Venían escupiendo a la gente, entonces mi hermano le dice que por favor paguen el pasaje y dejen de molestar a los pasajeros. Y él abre las puertas para que las personas se bajen, las que se tenían que bajar en ese paradero. Lo sacaron de su asiento, lo bajaron de la máquina y lo arrojaron a esta zanja. Y ahí él me agrede con un objeto contundente, una piedra, y me pegó en el ojo. Tengo acá conducción nasal, tengo estallido ocular, perdí la visión total del ojo izquierdo. Y si no es por los pasajeros y los vecinos del sector, simplemente no podría estar relatando lo sucedido. Si no es por los pasajeros que venían, me hubiera matado. Porque fue tremendo, mucha gente quedó en el choque, venían niños, chicos, venía gente adulta también. Tienen temor, aburridos de los asaltos, ahora impactados, al saber su compañero nunca más podrá trabajar como chofer. Estamos propensos a que los asaltes, pero esta vez se le pasó la mano, agredieron a la persona de una manera brutal. Nuestro compañero no va a poder manejar más buses. La sensación de una virilada que tenemos es demasiado, entonces tenemos miedo de trabajar prácticamente ya oscureciendo. Por eso paralizamos. Y por eso paralizamos. Este es el vidrio que prácticamente le cortó el globo ocular. Mi hermano perdió la vista del ojo izquierdo, le salvaron el globo ocular, pero perdió la vista completamente. De hecho le extrayeron esto, aquí están sus documentos, estos son los lentes. Le reventaron los lentes. Le reventaron los lentes, claro, y este es el vidrio que le extrayeron del ojo izquierdo. A un internado grave en el hospital Carlos Pambiure. Le pido disculpas, como le digo a la gente, porque queda agotada y queda sin locomoción. Pero también tienen que entender que es la seguridad de nosotros la que está en juego. Otra agresión más y los conductores anuncian paralizarán algunos recorridos en Valparaíso y Viña del Mar, donde regularmente sufren asaltos. Un hecho más lamentable como el que ocurrió ayer, obviamente nosotros no vamos a poder seguir trabajando hasta que no estén las medidas de seguridad que corresponden. Ya prácticamente identificados, los agresores serían menores de edad, autores de un brutal asalto que dejó a Robert impedido de trabajar como chofer de por vida.